El caso es que parece ser, y vamos a someterlo al análisis y criterio de nuestros colaboradores, que Feijo podría tener un reglamento parecido al 155 para tumbar la amnistía en el Senado. Un reglamento que bebe de este artículo 155 para torpedear la amnistía. Es la fórmula que maneja el PP, inspirada en la avanzadilla de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En Cataluña, en aquel septiembre, recuerdan, inolvidable de 2017, un reglamento pergeñado por Cristóbal Montoro, que fue definitivo para doblegar a los sediciosos. Así lo plantea el informe, una estrategia sanatorial frente a la amnistía, al que ha tenido acceso Vox Populi, que apunta a las capacidades del Senado y al enorme poder que puede tener un reglamento. Todos conocemos, ¿verdad?, los hechos que precedieron aquel artículo 155 y conocemos el propio artículo 155. Yo quisiera hacer una precisión porque es que hemos visto cómo esta decadencia nos ha llevado a romper este artículo 155, cuando lo que teníamos que haber hecho era haberlo juzgado por rebelión. Repito, por rebelión contra las estructuras del Estado. ¿Por qué? Porque mediaba violencia, mediaba ir contra el Estado y mediaba la ruptura de lo que representaban las leyes. Y ese es el encaje jurídico que tiene la rebelión. La sedición es otra cosa, la sedición es la ensoñación que luego Manuel Marchena nos hizo a todos comprender. Yo, por supuesto, tengo que acatar directamente lo que el Tribunal de Marchena dictaminó en su momento como Tribunal Supremo. Y evidentemente no seré yo quien ponga en este momento tan crucial un pero a la resolución de 459. Seguramente, pero yo defenderé en este momento la sedición. Pero evidentemente era una rebelión y como tal la teníamos que haber tratado puesto que hubo violencia, puesto que iba a ruptura constitucional y puesto que iba contra la unidad nacional. Esos tres factores son los desencadenantes entre la sedición y la rebelión por definición jurídica y por definición constitucional. Ese es el verdadero ejemplo que teníamos que haber hecho. Pero claro, cuando llegamos ya a la objeción del artículo 155 no queda más remedio que el Partido Popular o quien fuere diseñe o de alguna manera promueva lo que pueda ser más cercano a este concepto de rebelión que en este momento necesitamos. Porque ya no solamente los independentistas sino ya es los independentistas más el Partido Socialista. Lo que se está buscando es a través de un reglamento que está efectivamente inspirado en aquel famoso reglamento del 155 y todo aquello que hizo Montoro, la posibilidad de en el Senado poder tumbar. Nosotros dentro del marco legal y constitucional, porque el Partido Popular no es como Armengol, que se salta las leyes o hace lo que le da la gana, sino dentro del marco legal estamos buscando las vías para poder tumbar una posible ley de amnistía. Que por cierto, no la van a llamar ley de amnistía. Cuidaos, porque hay que hacer el relato, el relato. Igual lo llaman la ley de la paz, son capaces. Hay alguna terminología por ahí, ¿no? Sí, 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 pero vamos, es lenguaje o algo de esto.